En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta Necesita sanar su lengua Capítulo 1, Tercera Parte Me debo de estar nuevamente con usted en la continuación de este tema importante y de gran desafío ¿Necesita sanar su lengua? En la charla de ayer expliqué la relación directa entre el corazón y la boca que se resume en las palabras de Jesús en Mateo 12, versículo 34 La abundancia del corazón habla a la boca En otras palabras cuando el corazón está lleno se desborda por la boca y lo que sale por la boca nos dice la condición verdadera del corazón Jesús dijo también que el corazón es como un árbol y que las palabras son como el fruto Si el fruto es bueno entonces conocemos que el árbol es bueno, pero si el fruto es malo conocemos que el árbol es malo No podemos obtener fruto malo de un árbol bueno Si las palabras de nuestra boca son malas entonces la condición del corazón también es mala También presenté dos retratos muy hermosos del Antiguo Testamento, el primero de Cristo y el segundo de su esposa Este es el retrato de Cristo en el Salmo 45, versículo 2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre La primera característica del Mesías es la gracia derramada en sus labios y es lo que trae la bendición de Dios sobre él También la esposa de Cristo en el Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 4, versículo 3 Tus labios como hilo de grana y tu habia hermosa Y el versículo 11, como panal de miel designan tus labios, su esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua Para ambos Cristo, el Mesías y su esposa, la iglesia, la primera característica de su gracia de Dios Y su belleza moral y espiritual está en sus labios y en su lengua Hoy voy a presentar una descripción bíblica de la lengua Voy a tomar la epístola de Santiago que trata extensamente sobre este tema Primero consideremos algunos comentarios muy penetrantes que Santiago hace con respecto a la naturaleza de la verdadera religión La clase de religión que acepta a Dios y también la clase de religión que rechaza Se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27 En el versículo 26, Santiago habla de la clase de religión que es inaceptable para Dios Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón La religión de tal es vana Esas palabras son muy agudas, no importa lo religiosos que digamos ser Cuando asistamos a la iglesia y cantemos, digamos las otras cosas que se esperan de gente religiosa Y en sí mismas todas estas cosas son buenas Pero cuando hagamos todo esto, si no tenemos nuestra lengua bajo control Nuestra religión no vale nada Todo el asunto es inaceptable para Dios Quisiera Dios que todas las personas religiosas se enfrentaran a esta realidad Y por otro lado, en el siguiente versículo, Santiago habla de la clase de religión que Dios acepta y requiere Nuevamente es totalmente diferente a lo que hace la mayoría de religiosos Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Vea que el primer requisito positivo de la religión pura no es ir a la iglesia Ni siquiera leer la Biblia Es cuidar a los que están en necesidad Mostrar amor práctico a los que están necesitados Principalmente a los huérfanos y a las viudas Quiero hacerle esa sugerencia Si usted es de cualquier forma religioso Tome este tiempo de mirarse en la palabra de Dios Ahí en el primer capítulo de Santiago, versículos 26 y 27 Véase en el espejo y sepa cómo lo ve Dios con toda su actividad religiosa Si usted no controla su lengua, su religión es vana Ni siquiera una religión aceptada por Dios tiene que ser demostrada primero Y principalmente por el interés que usted tenga por los necesitados Especialmente los huérfanos y las viudas Pienso nuevamente en esta pequeña anécdota mía del doctor en el desierto Cuando preguntaba a sus pacientes cómo se sentían Realmente que no estaba muy interesado en sus respuestas Porque lo que pedí inmediatamente era que le mostraran su lengua Y esto es lo que Santiago está diciendo realmente en estos dos versículos Dice que si queremos impresionar a Dios con nuestra religión Lo primero que él va a pedir es que le mostremos la lengua Y él nos va a juzgar de esa manera nuestra religión Si es válida o inaceptable Ahora vamos a ver algunas figuras que usa Santiago para ilustrar la función de la lengua en nuestras vidas Vamos a adelantarnos hasta el tercer capítulo de Santiago, versículos 2 al 8 Santiago 3, 2, 8 Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal Veamos algunas de las ilustraciones que usa Santiago aquí Está resaltando el significado y la influencia de la lengua en todo el curso de nuestra vida y de nuestra personalidad La primera figura que usa es el freno en la boca de los caballos Dice que si logramos poner freno en la boca de un caballo Podemos dirigir todo su cuerpo El caballo en la Biblia se usa para representar fuerza y fuerza física Y Santiago dice que no importa lo fuerte que sea un caballo Una vez que se logre controlar su boca con el freno Se puede controlar al caballo en su totalidad Su fuerza es sujetada por medio del control de su boca Y Santiago dice que es igual con nosotros Que lo que controle nuestra boca controlará el curso total de nuestra vida El siguiente ejemplo es quizás un poco más lívido Es la comparación del timón de una nave Dice que una nave puede ser una estructura muy grande Y que puede ser movida por fuerzas poderosas El viento y el mar y que pueden llevar mucha gente a bordo No obstante en esa nave hay una pieza muy pequeña pero decisiva El timón Y es que el uso de ese timón es lo que determina el curso de la nave Si el timón se usa correctamente la nave llegará segura a puerto Si el timón no se usa bien la nave corre el riesgo de naufragar Dicen que es igual en nuestras vidas La lengua es el timón Es lo que controla el curso de nuestra vida Si el timón de la lengua se usa bien llegaremos seguros a nuestro destino Pero si no se usa bien naufragaremos Otro de los ejemplos que se usa es el de una chispa que puede incendiar grandes bosques En el mundo hay incendios forestales Todos los años que destruyen calculables cantidades de recursos Que por lo general comienzan como dice Santiago por un pequeño fuego El departamento forestal de ciertos países Usa una frase muy cierta en su campaña de prevención que dice así Solo usted puede evitar los incendios forestales Igualmente es cierto es en lo espiritual La lengua es como una chispa que puede caer en cualquier parte Y destruir algo de tremendo tamaño y valor Y causar daños incalculables Y el cuarto ejemplo que usa Santiago es cierta clase de veneno Dice que la lengua es como un elemento venenoso Que envenena todo el curso de la vida Veamos por un momento todos estos ejemplos El freno en la boca del caballo El timón de una nave El pequeño fuego que comienza un incendio forestal Y un veneno que es inyectado en la red sanguínea La esencia de todas estas ilustraciones es la misma La lengua es algo pequeño Pero capaz de causar daños incalculables Que no se pueden deshacer Y luego Santiago sigue apuntando A las inconsistencias de la gente religiosa En el capítulo 3 Versículo 9 al 12 Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos esto no debe ser así Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga Hermanos míos Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Santiago está diciendo exactamente lo mismo que dijo Jesús Si el árbol es bueno El fruto es bueno Si usted tiene una higuera en el corazón Usted tendrá higos que salen en la boca Pero si usted tiene una vid Jamás tendrá higos saliendo de su boca Lo que sale de su boca indica lo que está en su corazón Lo mismo dice con respecto a la fuente Si el agua que sale de su boca es dulce Entonces la fuente que está en su corazón es dulce Pero si el agua que sale de su corazón es salada Entonces la fuente de su corazón es salada De manera que lo que sale de la boca indica inevitablemente la condición del corazón Regresemos a Santiago 1.26 para terminar Si alguno se cree religioso entre vosotros Y no refrena su lengua sino que engaña su corazón La religión de tal es vana Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema ¿Necesita sanar su lengua? Para diagnosticar algunas enfermedades específicas Que afectan la lengua